Se para Tabárez para dar indicaciones por primera vez en el partido Saque de banda que va a ser Marcos López, 28 minutos con 30, gana Perú Por un tanto con tercero hace 3 minutos cayó el gol de Chilena Renato Tapia con una gran ayuda de José María Jiménez Bien atrás, va Maxi Gómez a presionar al golero Galese Devuelve Galese, recupera Godin en la frontera La tiene Godin, cortita para Viña, Viña va jugando al medio para Pendancur Pendancur con la pelota, Pendancur que la viene poniendo hacia Valverde Valverde se equivoca en el toque en dirección de Maximiliano Gómez Presión Uruguay, busca ir arriba el equipo compatriota para recuperar terreno Está revolviendo el futbolista Naitán Andes, se viene de rascaeta Espera a Brian Rodríguez, ahí recibe la pelota Uruguay Toque que venía hacia la posición de vecino Viene el remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Amarga, Vesuvio! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! El remate se incrusta abajo contra el vertical derecho de la portería del arquero Galese Para anotar, Jordi Anderrakaeta, cerca de la media hora de partido La igualdad, un remate potente, furibundo del jugador del Flamengo Con esa rabia contenida de tantos partidos Donde el gol se le escapaba Tiró presión Uruguay La capturó de rascaeta en el área Después de que la recuperara vecino Y el zurdazo fue abajo, inatajable Para empatar el partido media hora Lo hizo Georgian ¡Están uno a uno! Toda la jugada inicial había sido por Bentancur Después cuando el juego se enredó El que fue a perder, a pelear por una pelota que parecía perdida Fue Matías Vecino Un rebote Y le queda el jugador que aclaró el panorama Notable zurdazo de rascaeta Rápido y letal Bueno, importante para la rascaeta este gol Porque muchas veces estaba cerca y no concretaba Le pegó rápido de zurda La pelota se debía Pero la potencia la coloca contra el palo El que está jugando notable en el medio El generador de juego es Bentancur Importante en el trámite Empatarlo rápido ¡Golazo de Cololó! ¡Sport! ¡Ocho noventa! ¡Lo empató de arriba!